Ha sido un icono de la música y es considerada una de las mujeres más bellas de España. Consiguió ser un referente no sólo de la música española, sino del mundo. Con éxitos como De Mujer a Mujer, Desesperada y Arena y Sol. Su historia comienza en 1966 en Madrid. Hija del cantante asturiano Antonio Sánchez Caporro y de la gallega María Paz López Postoni. A esta explosiva rubia, la música le viene de familia, pues su padre Antonio Sánchez Caporro también es cantante y su padrino era el tenor y profesor de canto Alfredo Krauss. En 1981, Marta decidió presentarse al programa musical Sabadabada en TVE e interpretó un tema propio llamado Voy Buscando. Cinco años más tarde, en 1986, y con tan sólo 19 años de edad, Marta entró a formar parte del grupo musical Ole Ole, como sustituta de Vicky Larraz, lo que la catapultó a la fama tanto en España como en el extranjero. Ya como nueva vocalista del grupo Ole Ole, lanzaron el primer disco Bailando Sin Salir de Casa en 1986, que vendió más de 100.000 copias y les abrió las puertas a Hispanoamérica. En 1987, editaron su segundo disco Los Caballeros Las Prefieren Rubias. Al año siguiente, en 1988, lanzaron Cuatro Hombres para Eva. Un álbum del cual se desprendió el tema Supernatural. Y como tributo a la nostalgia, la canción Quizás, Quizás, Quizás. Un mes, quizás, quizás, quizás. En 1989, fueron el primer grupo español contratado para actuar en el Festival de Viña del Mar, el Chile. No controles ni forma de bailar porque no es todo. Al año siguiente, estrenan su cuarto disco titulado 1990, que fue doble disco de Platino. Al vender más de 250.000 copias a finales de ese mismo año, Ole Ole es elegido para actuar ante las tropas españolas destacadas en la Guerra del Golfo Pérsico. Marta Sánchez interpretó varias canciones y animó a los soldados, como había hecho Marilyn Monroe en la Guerra de Corea en 1954, o Rosa Morena en la Marcha Verde de 1975. El álbum de 1990 fue producido por Nigel Rogers, colaboradora habitual de artistas internacionales como Madonna, Diana Ross o David Bowie. Asimismo, compuso el tema Soldado del Amor. Primer sencillo del disco, este álbum, del que se hizo una edición para el mercado anglosajón, fue el último disco que Marta grabó con ellos. A partir de ese momento, la cantante empezó a preparar el lanzamiento de su carrera en solitario. En 1991, y una vez finalizado su contrato con el grupo, Marta decide mudarse a Nueva York junto a su novio, el baterinista de Duran Duran, Sterling Campbell, para lanzar su carrera en solitario. Que teniéndolo todo aquí, se haya lanzado a la aventura. Que americanos eso, eh. Y se haya ido a Nueva York. Antes de su esperado debut, Marta Sánchez protagonizó Supernova, una película donde era, además de cantante, una mujer bonita. La película tuvo muy poca aceptación entre el público, Mujer, su primer álbum en solitario, debutó en 1993 con el sencillo Desesperada. El álbum fue todo un éxito, tanto en Europa como en Hispanoamérica. Más tarde editó todo el álbum en inglés para poder venderlo en todo el mundo y llegó a conseguir más de un millón quinientas mil copias. Dos años más tarde, Marta publicó su segundo disco, Mi Mundo, lanzado en mayo de 1995, el cual también contó con una versión en inglés My World para el mercado anglosajón y japonés. Este disco obtuvo candidatura a los premios MTV Music Award y vendió más de quinientas copias del tema Arena y Sol. Recibiendo disco de oro y platino, en 1996 es invitada a participar en el CD Voces Unidas, primer CD de los Juegos Olímpicos de Atlanta, con la canción Sueños de Gloria, compartiendo así protagonismo con Julio Iglesias, Plácido Domingo, Ricky Martin, Gloria Estefan. A finales de ese mismo año, graba la canción principal, Obsesión, de la película Corp Dole, producida por Kentin Tarentino. En la canción comparte protagonismo con el famoso guitarrista Slash del grupo Guns N' Roses. En 1997, lanza a Zabache, que representaría su lado más oscuro. Ofreciendo una imagen muy cambiada, con ritmos guitarreros, de nuevo con el guitarrista Slash, y un sonido más soul. Este disco también fue editado íntegramente en inglés, One Step Closer. Los críticos alabaron el trabajo de Marta, alegando que tenía una producción más elaborada e internacional. El álbum fue producido por Niall Rogers, y contó con la colaboración del músico y arreglista Andrés Levine. A Zabache fue grabado íntegramente en Estados Unidos, y de este disco se extrajo como sencillo el tema Moja mi corazón, que llegó a conseguir el primer puesto en la lista de Billboard. Ese mismo año, el cantante italiano Andrea Bocelli le llamó para grabar a dúo el tema Vivo por Ella. Nuevamente en Latinoamérica, Marta Sánchez es invitada a participar por segunda vez en el festival de Viña del Mar. Siendo esta vez galardonada con La Gaviota de Plata. A finales de 1997, el álbum a Zabache vendió 900.000 copias mundialmente, superando el millón a finales del año de 1998. En octubre de 1998, un mes después del fallecimiento de su padre, la vocalista lanzó su siguiente álbum de estudio, Desconocida, con su sencillo principal, Desconocida. Asimismo, su segundo sencillo, Quiero Más de Ti, cuyo videoclip tenía una temática futurista. Este disco también vino con una versión en inglés, Perfect Stranger. Tuvo buena recepción en Japón, incluía remezclas de Carlos Jin y una canción dedicada a su padre. Participa en el disco Tatuaje en 1999, un álbum dedicado a la copla española, con la interpretación del tema Y Sin Embargo Te Quiero, original por Juanita Reina. A finales de ese año, Marta es invitada a participar en el festival de la OTI y al popular festival Acapulco, donde actuó por segunda vez en su carrera. En el año 2000, Marta lanza su primer álbum recopilatorio, titulado Los Mejores Años de Nuestra Vida, en el que se incluye un disco doble. El primer CD contiene sus grandes éxitos y el segundo versiones remezcladas. Ese mismo año se embarca en una extensa gira por muchos teatros de toda España, llamado La Magia de Broadway, interpretando temas de otros musicales como Evita, Jesucristo Superstar, Los Miserables y West Side Story, recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa y el público considerándola como una de las mejores voces femeninas del panorama español. Los Mejores Años de Nuestra Vida Después de tres años, Marta regresó a mediados del 2002 con su quinto álbum de estudio, Soy Yo. Para este disco firmó con la compañía Music Records, con la condición de que la dejasen a ella decidir qué temas intuir en el disco. Durante la promoción del disco, en una entrevista reconoció que su anterior compañía, Universal Polygram, no le daba la libertad suficiente para decidir qué canciones quería para sus discos, y qué sencillos deseaba lanzar. Por lo que en su disco Soy Yo, Para el 2004, Marta comenzaba a preparar un disco de grandes éxitos. Escribió el tema Profundo Valor, dedicado a su hermana melliza Paz, quien falleció de cáncer, enfermedad con la cual estuvo luchando durante tres años. Lo mejor de Marta Sánchez salió a la venta en noviembre del 2004, incluyendo éxitos escogidos por la propia artista. También se incluyó un DVD con todos sus videoclips excepto el de Arena y Sol, del que no se encuentra muy satisfecha. Además, hizo una nueva versión de la canción Soldados del Amor, de su anterior etapa con el grupo Olé Olé. En el 2005, hizo una gira de varios meses recorriendo toda la geografía española y decidió plasmarlo en un DVD grabado en La Coruña, el primer directo editado de su carrera, lanzado a finales de ese mismo año. En el 2006, actúa en el 40 aniversario de los 40 ante 50 mil personas en un concierto realizado en el Estadio Vicente Calderón el 17 de junio del 2006, interpretando tres temas, Soy yo, Desesperada, a dúo con Raquel de Rosario, de El Sueño de Morfeo, y el tema Retorciendo Palabras, a dúo con Alaska, el cual recibe buenas críticas de la prensa. En el 2007, y de la mano del productor Carlos Ging, Marta lanza su sexto álbum de estudio, Miss Sánchez, su primer sencillo superestar, logró una modesta respuesta por parte del público. Aún así, se posicionó en las listas de popularidad en España. A este tema le siguió el sencillo Levántate. Pero no fue hasta su tema Reina de la Radio, una versión en español del tema Now That I Found Love, de la cantante sueca Agnes Carlson, que se convirtió en un éxito en discotecas. Para este disco, Marta contó con la participación de Alaska y un dúo con el difunto Tino Casal. Miss Sánchez entró directamente al puesto 3 de la lista oficial de discos en España. También participó de jurado en el concurso Grand Kiss del Canal 4 junto a Carlos Blanco y Jaume Figueras. Ese mismo año, emprende una gira por toda la geografía española bajo el nombre Tour Miss Sánchez. En octubre del 2008 recibió discos de oro por la venta de 40 mil copias. En octubre del 2008 colaboró con el cantante venezolano Carlos Baute en la canción Colgando en Tus Manos, de su disco De Mi Puño y Letra. Esta canción consiguió el primer lugar en listas de música española y en las listas Latin Pop de Billboard, recibiendo además el premio Ondas en el 2009 a la mejor canción del año. El 2 de noviembre del 2010 Marta celebró sus 25 años de carrera artística con el lanzamiento del álbum de Par en Par, un disco de duetos producido nuevamente por Carlos Jean y que está formado por diversos técnicos como Canción para Daniela, dedicada a Daniela Spanik, hermana de la actriz Gabriela Spanik. La cual despertó de un coma gracias a la canción De Mujer a Mujer. En este disco hace diversos duetos con artistas españoles como Sergio Dalma, Hombres G, Malú, Bebé y Nena da Conte. Asimismo incluye duetos con artistas internacionales como Emilia de Poré, en el tema This Isn't a Love Song Tom, producida por el sueco Arton Biggison. En el 2011 publicó Get Together. El 10 de septiembre de ese año empezó una gira con tres fechas que incluye conciertos en Madrid, Barcelona y Marbella. En esta gira se estrenó un nuevo tema Dancing en Spain. En el 2012, Martha Sánchez contactó con el que fue su productor de cabecera en los años 1990 y a principios de los 2000, Christian de Walden, al que se sumó Tony Sánchez Olson para la creación de un nuevo álbum. Fue así que en junio del 2012 lanza el primer sencillo Mi Cuerpo Pide Más, producido por Christian de Walden. A mediados de ese año decide viajar a México por cuatro meses para unirse al concurso de canto La Academia, participando como jurado junto a Julio Preciado, Jair, Cruz Martínez y Miriam Montemayor. Pura finísima persona. En el 2013 inicia la gira Ídolos en Concierto junto a Mónica Naranjo y la cantante mexicana María José, recorriendo gran parte de la capital mexicana. Más tarde sustituye a Carolina Cerezuela como jurado de la tercera edición del programa Tu Cara Me Suena. Asimismo participó en el disco Homenaje al cantante Alejandro Sanz y si fueran ellas, interpretando el tema que le da el nombre al disco. Fijo en una de las baladas más importantes en el legado musical de su país. También realizó conciertos junto a Gloria Gaynor bajo el nombre Divas. Tras finalizar estos proyectos, puso en marcha lo que sería su nuevo trabajo discográfico. El álbum 21 días se lanzó el 24 de febrero del 2015. Para su promoción, la cantante se trasladó a Miami donde hizo presentaciones en programas conocidos como Sábado Gigante, Despierta América, Cala, entre otros, cantó el tema principal de la telenovela venezolana Vivir para Amar. Fue jurado en el programa musical La Voz Ecuador junto a Jorge Villamizar y Jerry Rivera. Asimismo, participó en el programa La Sexta a mi manera donde coincidió con otros grandes de la música española como Soledad Jiménez, Antonio Carmona, David de María, entre otros. En abril del 2016, Marta graba El Ganador, tema oficial de la Vuelta Ciclística en España y el cual fue producido por el músico Fabián Hernández y Pablo Ochado. En mayo del 2016, forma parte del reality show Bailando por un Sueño conducido por Marcelo Tinegi, participando solo en cuatro galas. En septiembre de este año, graba a dúo el tema No debe ser legal del cantante mexicano Carlos Henry y fue invitada por Vicky Larras a grabar con ella el tema Búscala para el álbum de duetos Sin Control del grupo Ole Ole. El 12 de diciembre, Marta participa en el especial 60 años juntos de Televisión Española TVE, conducido por Rafael Yacarra, interpretado en versión sinfónica el tema Eres tú del grupo Mosedades. En febrero del 2017, Marta Sánchez se unía a Mónica Naranjo, la cantante mexicana Dulce y la cantante venezolana Karina en el show Grandiosas, un espectáculo organizado por el productor mexicano Hugo Mejuto, realizando una serie de presentaciones por la República Mexicana. En marzo de ese mismo año, la artista participa junto a otras cantantes españolas en el programa Fantastic Duo, un espacio musical producido por la cadena española RTVE y conducido por Nuria Roca. El 26 de marzo participó en el Ultra Music Festival con el tema Básquetbol del DJ franco-italiano Jean Marie, en el que también colabora el rapero americano Florida. El 17 de febrero del 2018 en un concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid interpretó el himno de España con una letra inédita hasta ese momento escrita por ella misma donde habla de la nostalgia y la soledad que sentía al haber vivido sola en Miami durante tres años. El video de la grabación se convierte en viral y genera reacciones políticas y mediáticas incluyendo el presidente del gobierno Mariano Rajoy y uno de los líderes de la oposición Albert Rivera. Se desata también el debate mediático sobre la convivencia de incorporar letra al mediático himno que hace de Marta Sánchez Trining Topic. El debate finalmente alcanza la arena política con los partidos del espectro del centro izquierda e izquierda posicionándose en contra como el PCOS el PSOE en boca de su portavoz Carmen Calvo y Podemos. A través de sus líderes Pablo Iglesias Turrión frente a ello algunos líderes de los partidos del centro derecha además de los mencionados Rajoy y Rivera han mostrado su apoyo a la cantante y así Esteban González Pons del Partido Popular apuesta porque esa versión sea interpretada en la final de la Copa del Rey del Fútbol y Andrea Levy de la misma formación política incluso lo interpreta. El mes de febrero fue un mes muy especial para Marta después de acaparar todas las portadas del país con la letra y versión del himno nacional Marta Sánchez viaja a Argentina junto a las elegidas españolas Pastora Soler Vanessa Martín Niña Postori Chambao y Bebé para cantar en el Gran Teatro Argentino Teatro Colón el día 25 del mismo mes las españolas hicieron dueto con argentinas como Patricia Sosa y Lucía Galán de Pimpinela Pues bien amigos hasta aquí llegamos con este video de tutoriales Gerberín Espero que el video haya sido de su agrado y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido hasta la próxima una rosa blanca de y y